Que belleza de día. Que lindo atalvese aquí, debajo del puente. La bandera por el 11 de septiembre. Que hermosa vista este de atardecer, todos van disfrutando. Vean esa hormiguita llevando su comida, literalmente se está llevando un trigo o una cebada. Que bonito. No más digo que esta planta es única, me encantan. Sus flores, jamás había visto. Los candados. Que bonito. Me encontré una hermosura de la naturaleza, las flores. Que bello. Lo amo. Bella naturaleza. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Conocida. Inhala, exhala. Inhala. acey Yo diría, no te vayas a dormir sin hacer limpieza tu rostro, vean cómo quedó esto. Eww, eww, eww. Comparemos esto, limpio y sucio. Me llegó mi mascarilla favorita, lo amo. Wow, hay un montón de mosquitos. Oh, qué hermosa se ve la luna. Oh my gosh. Estoy sobre emocionada. Venimos aquí a caminar y está precioso. Obviamente vinimos con Bella y Nikita, que aman caminar. Ay, pero la luna está preciosa. Aquí anda Bella. ¿Dónde anda Nikita? Que se confunde con toda la oscuridad por la noche. Ven caminar a Nikita. Ay, pero vean la luna. Estoy súper súper enamorada de la luna. Ay, la luna está preciosa. Ahí se ve tan hermosa la luna. Por aquí hay más luz, así que se ve Nikita y verdad. Wow, la luna se ve hermosa. Por aquí andamos. Qué precioso. Están divirtiéndose. Oh, vean esta. Es tarde o noche. Está preciosa. Por mañana es así. Está hermosa la luna. Ya andas haciendo Bella. Miren lo que nos encontramos por aquí. Hojitas de otoño. El juguete Bella. Vine a buscar el juguete Bella. Y me encontré con estas dos medias. Alguien se me olvidó. Pero bueno. Estas cosas interesantes que nos encontramos en los parques. Ay, vean esta hojita. Está preciosa. No puedo creerlo. Es otoño. Y todas las hojas se están poniendo así de amarillas. Bonitas. Pero bueno. Disfrutando del día. Me estoy acercando a ti Bella. ¿Qué estás haciendo? Vamos a casa Bella. Esto se ve hermosa. Esto se ve hermosa. Buién. jetzt estoy rosita, 인 harina. Buién. Gracias por ver el video.